de Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com, de Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Pou. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Pou y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. Esta tarde conversamos con Ana Marta Raiza. Nos da mucha alegría tener a Ana Marta esta tarde aquí porque realmente es el ejemplo de una artista joven que ha desarrollado su carrera enfocada realmente en el área en que la estudió. Y realmente sabemos que eso es un reto en Puerto Rico. Ana Marta estudió en el Conservatorio de Música, se desarrolló en el área de educación en música, con una especialidad en canto. Tienen que escuchar la voz, la van a escuchar en breve. Es una voz muy melodiosa, muy linda, de hecho. Gracias. Fue maestra también de interpretación de la técnica y técnica, ¿verdad? En el reality show Objetivo Fama a la despedida en el año 2009 y en la quinta edición de este mismo programa en el año 2008. La realidad es que ha sido entrenadora vocal de varios musicales realizados en Puerto Rico y estuvimos hablando antes de comenzar el programa sobre los retos, algunos de los retos que ahora profundizaremos de desarrollar el trabajo de musicales en Puerto Rico donde esa cultura no podemos decir que no existe porque la realidad es que ya se está viendo, ¿verdad? Mucho más anualmente ya tenemos varios musicales corriendo cosas que no se veían antes de la misma manera. Y Ana Marta estuvo con Gospel este año, con Cabaret, en el 2011, que realmente dio mucho que hablar esta pieza, y la primera puesta en escena de Hairspray en septiembre de 2008. También estuvo en el musical de Gris en el 2007 y en Fama el musical en el 2006. Ha sido cantante para Walt Disney Company, además de que participa como actriz, que es la parte verdad que tiene como culta, pero realmente también la ha desarrollado, y cantante en varias obras musicales clásicas presentadas en Puerto Rico. Ella también es compositora, ha trabajado haciendo anuncios que usted debe haber escuchado en la radio y en la televisión, además de componer para el Departamento de Canto de la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en donde además es profesora. ¡Bienvenida a Ana Marta! Gracias, Dios mío, todo eso. Yo decía, ¡guau! ¿Y ese pedigrí? ¿Dónde eres? ¡Eso soy yo! Es el tuyo, es el tuyo. Gracias. La realidad es que nos da mucha alegría, como decía al principio, el poderte tener aquí, porque no voy a decir que no es común, porque me gustaría no decirlo, pero la realidad es que no es común tener en Puerto Rico personas, seguramente de tu edad, que hayan logrado desarrollarse profesionalmente en el área donde se prepararon, específicamente en el área de canto, donde si no grabaste un disco con una, ¿verdad?, multinacional o con alguien de la industria, no la volvemos a ver, seguramente en alguna escuela, pero tú has desarrollado tu técnica de coach vocal, ¿verdad? Ya la has implementado en distintos foros, y además de eso, ahora, no lo mencioné, que espero tenerlo en el programa próximamente, también es intérprete y escritora, ¿verdad?, compositora del Grupo Caribe Gitano, ¿verdad?, ahora en su segunda vuelta. Y el segundo, y el bebé, porque es la segunda vuelta, y el bebé, porque es como si fuera totalmente nuevo. Sí, la verdad es que nos da mucha alegría, yo no lo dejo de repetir, porque a Ana Marta yo la vi, yo no creo que haya sido en sus inicios, pero fue casi, ¿verdad? Sí, no, tú me conociste, sí, en mis inicios, yo creo que, o sea, yo siempre había hecho esto, pero tú me conociste en un momento en mi vida cuando yo decidí que esto era lo que yo iba a hacer, porque, pues, sí lo hacía, pero, pues, no sabía. Sí, Ana Marta fue parte también del conocido taller de cantautores, ella fue una de sus integrantes y miembros realmente activos. Ana Marta, ¿cómo fue este proceso tuyo de iniciarte en la música? Siempre pregunto esto porque es la base de lo que eres actualmente. Claro, mira, ahora que tú lo mencionas y dando todo este resumen, sobre todo cuando enfatizaste la parte de que me dedico a lo que estudié, realmente me siento como que privilegiada de poder trabajar en lo que me gusta, lo que me gusta. Yo, el que está en la música siempre tiene una pasión, la mayoría de todos nosotros desde que se es niño, ¿no? Y entonces en casa, pues, yo crecí con todo lo que tenía que ver con música y en las fiestas se cantaba y siempre estuve expuesta en las actividades de la escuela. Yo creo que como todo artista o todo cantante siempre empiezan en algún momento desde pequeño. Y entonces yo sí me gradué de la escuela libre de música, pero yo quería ser ingeniera de sonido, yo no quería ser cantante. Yo sabía que yo cantaba, yo tocaba el piano y de hecho me sacaban de los salones de clase para cantar en actividades gubernamentales y cantar los himnos y todo ese tipo de cosas. Pero yo me gradué de cuarto año, me acuerdo que, y dije, no, no, yo me voy a hacer ingeniería de sonido, yo lo que quiero es estar detrás y yo lo que quiero es trabajar con equipo. Pero como todo artista, no sé si la mayoría, no era muy diestra en matemáticas. Y entonces, no, la pasaba raspando. Y entonces cuando finalmente empecé a leer todo lo que requería estudiar ingeniería de sonido y matemáticas, porque la ingeniería siempre tiene que ver con números. Aunque en este caso en particular, trabajar en una consola quizás no requiera de tanto conocimiento matemático, pero entonces ahí desistí. Dije, no, 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 no me voy a tirar esa maroma, no voy a hacer que por allá en Estados Unidos vaya y quede colgada, Dios mío, no. Así que decidí entonces y siempre como que yo guía. Yo decía, no, la música, déjala ahí que yo la tengo. Así que me fui a estudiar comunicaciones. Y ese fue mi primer bachillerato comunicaciones. Y luego de ese bachillerato, mi primer trabajo fue en la televisión. Y fue precisamente trabajar con consolas y con máquinas de video y haciendo gráficas. Con lo que te gustaba. Con lo que me gustaba en aquel momento, que era mi trabajo. Y mi trabajo que, o sea, yo era técnica. Yo tenía un turno técnico. Yo salía a las 10 de la noche. O si había que irse exteriores, a veces salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana. O sea, era un trabajo así de técnico, ¿no? Yo estaba con los hombres, básicamente todo el tiempo y una que otra fémina que me acompañara. Y entonces, hasta que pues a uno siempre como que le entra la curiosidad y las maripositas otra vez. Y dije, bueno, yo quiero hacer una maestría. Déjame ver si yo puedo hacer una maestría. Entonces, yo quería ir a México. Yo quería hacer una maestría en cine. Yo había tenido una profesora en Sagrado, Sonia Fritz, que ¿sabes quién es? Es mexicana, es cineasta ella, hace películas. Y ella nos llevó para México. Y entonces, fuimos a lo que se llamaba el Centro de Capacitación Cinematográfica. Fuimos a todo lo que tenía que ver con cine, con televisión. Y yo pues quedé fascinada de ello. Dije, ay, bueno, pues acá es que yo quiero ir y quiero estudiar cine. Y la fijación y la fascinación y la gente y todo. Y entonces, pues ese era mi nuevo proyecto. Irme a estudiar cine. O sea, siempre por alguna razón le huía. Y mira, si te cuento, Wanda, que de la noche a la mañana, un día, pues, desistí. Seguí trabajando en televisión. Seguía cantando porque nunca dejaba de cantar. O sea, siempre seguía cantando. Hasta que no te puedo ni explicar el momento en que dije, bueno, pues nada. Me voy a ir a estudiar música como corresponde. Ya había estudiado en la escuela. Ya tenía conocimientos de lectura de música. Yo dije, lo que tengo que hacer es retomar, volver a repasar todo lo que es el solfeo, todo lo que es la teoría. Y volver entonces a estudiar. Entonces, me quería ir a México a estudiar música. O sea, no me quería quedar aquí en Puerto Rico. Yo lo que quería era irme. Porque me acuerdo que un conservatorio, Guanajuato, me había aceptado para hacer mi, bueno, yo quería hacer maestría, pero ellos me habían aceptado para hacer bachillerato, que es lo que es licenciatura allá. Y entonces yo decía, no, pero es que ya yo tengo un bachillerato en comunicaciones y ya yo tengo un bachillerato. Así que, pues, realmente, pues, abrigué aquí, en el conservatorio. Entonces, cuando me dicen que lo puedo hacer a nivel de especialización, porque ya yo tenía muchas clases que me podían convalidar. Y entonces podía dedicarme a lo que era la especialización y la práctica. Y entonces, pues, entonces ahí me metí de lleno. Y ahí fue que lo estudié formalmente. Y para mi sorpresa, lo que estudié de la parte de canto, que lo había también estudiado desde que estaba en la escuela, desde los 14 años, fue canto clásico. No fue canto popular. Y no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Ni con lo que he trabajado vocalmente haciendo el coaching en estos musicales. O sea, que básicamente la técnica que tenía era el canto clásico. Y ahí por ahí, pues, ahí lo demás es historia, porque entonces, dando el giro y convenciendo a los maestros de que yo no quería cantar clásico, de que yo lo que quería era cantar en la calle, como dicen por ahí, fue un poquito chocante para muchos de ellos. Entonces, si lo quería hacer, tenía que conocer la gente específica para poder hacerlo. Tenía que buscar a alguien, ¿no?, que me conociera y conociera mi música. Y conociera, pues, que yo también cantaba comercial o cantaba popular. Y eso no lo tenía. No sabía dónde recurrir. Ana Marta, vamos a ir a una pausa en este momento. Y al regreso me gustaría que hablaras un poco de esa diferencia entre lo que es el canto clásico y el canto más popular en el que te has desarrollado. Ok, claro que sí. Todos los días sin ti, tu adiós me dejó, sin poder vivir, pero yo, sigo aquí. Llevo grabado tu nombre en mi piel, extraño tus manos en mi amanecer, pero yo, sigo aquí. De letras, todos los jueves, a las seis de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carré. Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico. Y para el mundo. Al ritmo del baile y la música, repicando. Todos los martes a las seis de la tarde, escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ya ves, sigo aquí. Tú que soñabas volverme a encontrar, pidiéndote me volvieras a amar. Grata sorpresa la que encuentras hoy, gracias te doy por hacerme quien soy. Que se muera mi alma. Estamos de regreso en Culturéate, que se transmite a través de www.yustrim.tv, diagonal channel, diagonal bonitas radio. En esta tarde conversamos con Ana Marta Arraiza, artista, ¿verdad? Escritora, cantante, coach vocal, aquí en el programa Culturéate. Ana Marta, al final del segmento anterior expresabas la diferencia un poco, ¿no? De cómo en tu preparación en el área de canto, pues era, te promovían, ¿no? Que fuera la parte clásica. Entiendo que eres soprano, ¿no? Sí. Así que con más razón, ustedes ven que de fondo estamos poniendo alguna música. Todo lo que no es de soprano. Exactamente. De lo que ya hacen en la actualidad, pero como escuchan, es una voz melodiosa, soprano. Así que yo me imagino a esos profesores y profesoras haciendo todo el esfuerzo por formarte en el área clásica. Y tú, en efecto, tener una tendencia y un deseo de prepararte en el área que desempeñas actualmente. ¿Cómo fue ese proceso para ti de entonces readiestrar? Tú ahora como coach vocal, que ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Pero ¿cómo de readiestrarte para tú hacer lo que tú querías con tu instrumento? Mira, esto es bien importante porque toda persona que quiere cantar siempre piensa que para tomar una clase de canto se tiene que parar frente a un micrófono y cantar, pues, lo de la radio o lo que venga por ahí. Y con la experiencia que yo llevé en estos estudios, yo me di cuenta en la importancia de estudiar clásico. Porque hay unos conceptos básicos de respiración y de colocación de sonido vocal que no lo vas a tener en ningún otro género si no lo aprendes de la mano de la música clásica. Sí hay gente que lo enseña, hay gente que te trabaja a ciencia cierta de la música popular. Pero yo aprendí con los principios básicos que fueron clásicos y fueron los que me enseñaron a mí a cómo yo moldear este sonido dentro de la música popular. Pero no solo eso, sino a cómo yo obtener una buena respiración, a cómo yo no quedarme ronca dentro del proceso. Que es lo que muchos no entienden y cuando vienen estudiantes a donde mí a decirme no, pero es que yo lo que quiero es cantar, pues, que me contrate una disquera o yo lo que quiero es trabajar musicales. Y yo, pues, tienes que aprender este proceso de música clásica. Y de la manera en que yo lo explico es, por ejemplo, todo guitarrista de jazz o todo pianista de jazz o de música popular, que toquen, que sean reconocidos, que sean famosos, siempre pasaron por la música clásica. Todos esos ejercicios de digitación, ya sea en la guitarra, ya sea en el piano, todos esos ejercicios son clásicos. Las escalas, los arpegios, todos esos ejercicios son clásicos, porque tienes que desarrollar una base en donde hay una flexibilidad muscular en los dedos, en el brazo, en las cuerdas vocales, en la voz. Todo ese proceso yo lo pasé. Yo le decía a la maestra, yo tenía una maestra que era bien celosa conmigo, yo le decía, no, pero es que yo lo que quiero es cantar es música popular. Y ella me miraba bien seria. Y me decía, no, tú tienes que cantar clásico, ¿no? Y entonces, era mi bachillerato, eran cuatro años, yo me estaba perfeccionando. Y como yo quería, yo estaba dentro de la rama de educación musical, yo me di la oportunidad. Y yo dije, bueno, pues vamos a trabajar todo lo que es clásico. Y vamos a trabajar todo lo que es respiración. Así que salí en talleres de ópera, salí en salsuela, todo dentro de la magnitud clásica. Añadiéndole a lo popular, que entonces fue como que algo que yo hice por mi cuenta, sin que estas personas se enteraran, ¿entiendes? Y entonces fue ahí como básicamente, me fui dando cuenta de que realmente lo más que me interesaba era todo este campo de la música popular, ¿no? De cantar o de exponerse, ya sea en un disco o en un escenario. Y eso no significa que con la música clásica pues no lo hagas, pero realmente uno sabe perfectamente qué tipo de género uno quiere cantar o en qué tipo de cosas te quieres especializarte. Ahora, si mi experiencia se basa en que no importa lo que yo hubiese querido hacer, el estudio clásico o como haya sido, fue importante. Fue importante. Y hoy en día, no sé si muchos maestros de canto lo hacen, pero por ejemplo, hoy en día, todo estudiante que viene a mí, que quiere cantar en musicales o que quiere cantar en música popular, siempre, mi principio básico, respiración, y vamos a comprar este libro que es clásico, que nos va a enseñar a trabajar unas técnicas de respiración específicas y una colocación de sonido específico, y lo tienes que trabajar porque es lo que te va a dar la resistencia para llevarte a lo otro, que es lo que tú quieres. Es así como lo trabajo y creo que es así como ha funcionado. Y verdad, para la gente que no somos muy cantantes, ¿qué digamos? Que no conocemos mucho de canto y no nos quieren escuchar cantar realmente. Realmente. Me pregunto, ¿cómo son esos cambios en el momento en el que tú estás cantando clásico y empiezas a desarrollarte rítmicamente, verdad, para usar el instrumento en otra dirección? Mira, primero que nada, Wanda, que de hecho no sé si esa fue la pregunta que me hiciste desde un principio y yo me fui por otro lado, pero primero que nada, Wanda, el oído. Esa es la referencia máxima que tú tienes. Si todo lo que tú oyes es clásico, se te va a pegar todo este canto, toda la manera de cantarlo. Si tú todo lo que oyes es salsa, bachata, merengue, se te va a pegar todo lo que es eso y de esa manera es lo que vas a cantar porque uno con lo que oye lo imita. ¿Entiendes? En mi caso particular, yo sí estudiaba el clásico, sí lo escuchaba, pero nunca dejé de escuchar lo otro. Entonces ya yo venía también ya con una formación, pues cantaba desde pequeña, ya yo venía ya con una formación popular. Y supieras que lo que se me hizo más difícil fue la transición de popular a lo clásico. Porque ya lo popular entonces lo tenía. Entonces con lo comercial y lo popular, pues tú eres más abierta, cantas, o sea, con una resonancia todavía más grande. Con la parte clásica tienes que cantarlo más redondo, tienes que pasarlo quizás por la parte del paladar duro, ¿no? Que siempre enseñan que el sonido viene como en una posición más ovalada, ¿no? Y en la parte de canto popular que viene con una posición más grande, ¿no? Más ancha. Entonces en ese sentido es, la transición es difícil para ambos, de lado a lado. Tanto para el de música popular para clásico, como el de clásico para música popular. Hay gente, y los conozco, hay gente que tiene la maravilla de hacer el cambio mágicamente. Y me conectan las dos y lo mismo te cantan clásico que lo que cantan popular. O sea, una cosa que es una maravilla. Igual que hay guitarristas y pianistas que lo mismo te tocan algo de Mozart, o de Beethoven, o de Chopin, y entonces te tocan algo de jazz, ¿no? Sí, como todo será el ejercicio de la práctica y de dominar la técnica. El ejercicio de la práctica y dominas la técnica, pero el oído, el oído. O sea, ahí ese acorde, ¿y cómo lo toco? Ah, pues espérate, este no es el acorde que quizás yo tengo que trabajar en música clásica, pero esto lo que me pide es esta otra cosa, y lo vas practicando, es el oído. Es el oído el que te va dando la referencia, la imitación de lo que tú quieres hacer. Es lo principal, no estoy diciendo que es el oído en un todo, es lo principal. Y como coach vocal, en este sentido ya mencionaste que has utilizado la estrategia, ¿verdad? De que la persona se prepare en la formación clásica, domine las técnicas para ir entonces, me imagino que identificando esa gama de posibilidades que tiene esa persona. Es mi opinión personal por el trabajo que he visto, ¿no? O sea, creo que en la manera, no estoy diciendo que canten clásico, o sea, no estoy diciendo que cojan ese libro clásico y así es como vas a cantar, no. Es que tienes que pasar por ahí, o sea, tienes que tener una resistencia de aire correcta, tienes que respirar correctamente. Son cosas que en la música popular, quizás por ser más fácil de cantar, a lo mejor no se da, ¿me entiendes? Entonces tienes que pasar, por ejemplo, es que son cositas, por ejemplo, en clásico casi siempre tú cantas con tu resonancia de voz de cabeza, ¿no? Es que no es lo mismo que tu voz hablada. En la música popular tú siempre cantas con tu voz hablada, con tu voz de pecho, ¿no? En clásico, no, vas por ahí. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha gente que me llega cantando música popular que tienen perdida esa resonancia de voz de cabeza porque han estado cantando tanto y trabajando tanto con la voz y con la voz y no saben por qué razón están roncos, no saben por qué razón se sienten con aire y es porque han utilizado la voz quizás incorrectamente en algunas áreas. Entonces hay que llevarlos a esa parte clásica en donde, mira, así es que vas a respirar porque hay líneas melódicas en donde necesitas resistencia de aire, donde necesitas trabajar notas sostenidas largas, el abdomen te va a temblar, pero tienes que trabajarlo en tu resonancia de voz de cabeza para que ese sonido vaya agarrando el giro y se vaya colocando más al frente, ¿no? Aquí te estoy hablando ya en términos técnicos bien específicos, pero mi experiencia y para trabajar una salud y un cuidado vocal ha sido esa. O sea, tienen que pasar por ese foro clásico, tienen que pasar por una buena estrategia de respiración, por una buena técnica, o sea, y es ahí en donde vamos de la mano. Yo con los jóvenes, con los teenagers, yo siempre les digo, ok, vamos a hacer una clásica y una popular, una clásica y una popular, y así voy mezclando, así voy entrelazando, y así voy viendo el progreso de ambas. O sea que en este caso tú trabajas, por lo que acabas de mencionar, con distintas gamas de edades, ¿no? Sí, yo trabajo, yo tengo niños de 10 años y esos niños yo los trabajo en un periodo de media hora. Bueno, pienso que siempre es bueno trabajar niños de esas edades, porque entonces van desarrollando una disciplina. Que quizás un niño de 15 años, cuando ya me viene, ya ha tenido todo esta referencia, ¿no? De lo que hay en la televisión y de imitar, ¿no? La artista tal y la artista tal, entonces quizás me llega un poco ronca, quizás no llega con esa disciplina. Que ya adquiere una niña de 10 años, pero es un periodo de media hora, porque aún cuando seas niña o niño, hay un periodo de desarrollo de voz. Entonces no puedo trabajar arduamente con un niño como si fuera un adulto. Primero porque una hora para un niño, oye, es mortal. Y segundo, todavía hay un desarrollo de los pulmones, ¿no? En su etapa de crecimiento, y hay un desarrollo vocal también en esa etapa de crecimiento. Que no, ahora sí se le enseña esta disciplina, sí se le trabaja este libro, sí, o sea, sí se adquieren unas destrezas que son importantes. Y hemos visto los resultados. A medida que van creciendo ya, ellos tienen ya una manera de cantar, ya una manera de, ah, pues así es que se pone la voz. Ellos van entendiendo, ¿no? Y entonces es más fácil para ellos trabajar ese cuidado vocal. Incluso trabajar en un niño, los niños lo absorben todo más rápido, lo aprenden todo más rápido, ¿no? Y ya vienen con esa experiencia que es importante ya para cuando tengan 15, 16 años, ya tienen una voz bastante desarrollada. Sí, quería hacer énfasis en eso, porque la realidad es que hemos visto el caso de muchos niños y niñas talentosas con un talento increíble en el área vocal y que la manera en que o su familia o sus mismos maestros o los mismos niños, ¿verdad? Han desarrollado la voz, está en una dirección totalmente errónea y al final a los 16, 17, 18, la voz le cambió, incluso empiezan a desarrollar callos a temprana edad. O sea, realmente hay una serie de técnicas que... Sí, o sea, yo entiendo que, mira, es como yo le digo, por ejemplo, yo tengo estudiantes que lo que quieren es cantar rock y vienen con su guitarra, porque yo misma se los pido, tráeme tu guitarra para que me cantes tus canciones y para trabajar con tu postura y la guitarra y todo lo demás. O sea, pero no, no, no. O sea, yo trabajo la técnica. Tú quieres cantar esto, tú tienes que abrir esa boca. Pues vamos entonces a ponerte a abrir esa boca y vamos a respirar correctamente. Y párate bien, y abre, y no me cantes aquí. Y suena, o sea, ¿no? O sea, porque son destrezas. Sí, ahí voy. O sea, es que son destrezas, o sea, que son importantes aprender. Porque entonces después dicen, pero ¿y por qué estoy ronco? ¿Y por qué no me sale la voz en esta nota? ¿Y por qué, o sea, porque ya vienen, ¿no? Con una referencia que, claro, no es que esté mal, es que es lo que imitan, lo que oyen. Y entonces, mira, no tiene nada de malo estudiarlo, no tiene nada de malo disciplinarlo. Tú puedes cantar bachata, tú puedes cantar merengue, lo que tú quieras. Estúdialo. Estúdialo. Cántalo. Cántalo bien. Es lo importante. Y uno, por ejemplo, yo soy mamá. Yo tengo una niña de casi cinco años. Y obviamente, como madre al fin, esta niña, pues, es talentosa, y le gusta el ballet, y le gusta el piano. Y, pues, los papás a veces nos volvemos locos, ¿no? Y vamos a ponerla aquí, 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 pero, o sea, yo estoy consciente que tiene que haber un área de formación, que tiene que haber un área de estudio. No sé también si es por la referencia musical que tengo. Y yo estoy clara. El día que mi hija me diga a mi mamá, no quiero más el piano, yo la saco. Yo la saco, que descanse, que se tome un break. Si quiere volver a estudiarlo, que lo estudie. Sí, y como padres al fin, entiendo que quizás sin el conocimiento, pues, vamos a poner a este hijo a concursar aquí, o vamos a poner a esta niña a hacer esto porque lo hace bien. Y de repente hay niños que nacen con unas voces increíbles, con unos talentos impresionantes, y rápido los quieren exponer. Y está bien si los quieren exponer, pero estudien, estudien. No hay mejor herramienta y disciplina que estudiar para que después lo puedas hacer mucho mejor. Vamos a ir a una pausa en este momento, Ana Marta, y al regreso me gustaría entonces que profundizáramos esto de, verdad, las técnicas que usas como coach vocal ya para, a nivel grupal, por ejemplo, para los musicales. Ok. Ok. ¡Suscríbete! Hoy he curado con el corazón que se muera mi alma Se mira con las manos y se toca con los ojos Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen Y texto en Veo, veo El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde Sábados alternos por Bonita Radio En línea con tu mundo Soy el licenciado José Ariel Nazario Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana A escuchar el análisis legislativo único Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña Recuerde, la previa Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio En línea con tu mundo Estamos de regreso en Culturea Te recuerden amigos y amigas que nos pueden seguir a través de Twitter o a través de nuestra página de Facebook Esta tarde conversamos con Ana Marta Arraiza Quien es cantante Realmente coach vocal Que es de lo que hemos estado hablando en el pasado En la pasada sección Nos habló varios ejemplos sobre la niñez ¿Verdad? Que vamos a manejarlo con los niños y con los jóvenes en particular Y me preguntaban a Marta ¿Cómo haces entonces para trabajar el coach vocal a nivel de musicales? Porque estás trabajando con un elenco Hay una variedad, ¿verdad? Bien diversa Increíble ¿Cómo entonces desarrollar esa... para que el producto final quede en armonía? ¿Cómo poder desarrollar todas esas voces que obviamente tú esperas que por lo menos lleguen ahí adiestradas? Claro, mira, primero que nada para estar en un musical Si definitivamente tienes que tener un conocimiento vocal y entonar y cantar Mira, mis experiencias en los musicales han sido diversas No es lo mismo trabajar con artistas jóvenes Que con artistas que ya tienen una trayectoria bastante amplia Que son adultos, que ya tienen esta disciplina Por ejemplo, el caso de Cabaret Que era un musical coral Coralmente fácil Porque no había muchas armonías para hacer Mucha diversidad de voces Casi todo lo que había eran solos Y todo lo que era coral, casi todo se cantaba unísono Entonces, por ejemplo, siempre se cuenta en la orquesta con cuatro cantantes Cuatro coristas que puedan trabajar el mayor volumen Porque de repente tenemos un elenco al frente que está cantando, que está bailando, que está actuando, que está haciendo las tres Y entonces contamos con esos cuatro coristas donde tú los pones a trabajar todo lo que es la parte coral Mi proceso Mi proceso que es lo que yo siempre hago A esos cuatro coristas que yo tengo en la banda, ahí es que yo los pongo a trabajar todo lo que está escrito en la parte Ellos no se van a mover Ellos se tienen que aprender la canción del solista y todo lo que es armonía coral Eso se lo aprenden Entonces, selecciono arriba del elenco los cantantes que están actuando y que están bailando Pero que sí pueden hacer armonías, pueden cantar Entonces a ellos los agrupos también con la orquesta, con los que están en la orquesta Y entonces a los demás los dejo unísono ¿Por qué hago esto? Porque los que están en el escenario están haciendo tres cosas Y no es fácil Lo hacen ¿Por qué lo hacen? Porque son artistas, porque son profesionales, porque son admirables Pero no es fácil Entonces siempre tienes que tener el resultado en la banda En la orquesta Sin quitarle el mérito al artista Porque el mérito del artista es que va a cantar la pieza sola Pero que al igual que la canta la tiene que bailar Y a lo mejor lo cargan acá y está haciendo un agudo O a lo mejor está acostada en el sofá y está haciendo otra melodía Entonces es importante cuando se trabaja con el artista Tomar en cuenta todo el movimiento Todo el movimiento que el director escénico le está bloqueando Y en esta parte tú te mueves acá Porque así es Y cuando cantas aquí lo miras a él Pero entonces le agarras la mano y te acuestas en el sofá O si no, caminas para el frente O sea, oye, es un movimiento Que está atado con el movimiento que el coreógrafo le va a dar En esta parte específica Entonces es un trabajo bien arduo Yo básicamente siempre me baso en La mayor responsabilidad coral Porque en los musicales hay mucho coro Entonces se la doy a los coristas que yo tengo en la banda Que sé que me van a reforzar ¿Ok? Si algún artista pues se quedó doblando Porque pues no pudo llegar No lo pudo hacer por todo el movimiento Que casi nunca pasa Oye, aquí en Puerto Rico Todos son unos bravos Aquí todos lo hacen Aquí todos cantan Aquí todos bailan Aquí, como decimos acá Le dan duro, ¿no? A la cosa Y en ese sentido pues es bien importante Yo tuve el honor de trabajar Con Braulio Castillo En la jaula de las locas Y lo menciono porque fue Fue bien lindo trabajar con él Solamente fueron dos Dos clases Y pues él es un gran actor Y entonces me llama La directora de orquesta Y me dice Necesito ver si puedes trabajarme a Braulio Braulio para no ser cantante Tenía cuatro o cinco piezas Dentro del musical Entonces el problema no era Que él las pudiera o no pudiera cantar Él sí las podía cantar Porque es el oído O sea, es el oído Es la referencia, ¿no? Él es artista Él lo mira Él ya sabe por dónde tiene que ir Me le decía Pero es que De repente no me sale esta nota De repente Entonces ahí lo pusimos a respirar Ahí le cambiamos la dieta Ahí lo pusimos a abrir más Mira, ábrete más aquí Enuncia más las consonantes Y entonces Él es un artista admirable Y para mí fue bien lindo Ver el resultado Que se obtuvo Fueron dos clases Pero ya todo lo demás Él lo estaba haciendo Claro Entonces Ver ese progreso Ver ese fruto Ver el trabajo de un actoral ¿No? De alguien que Que tiene y quiere hacerlo bien ¿No? Es importante Este Lo mismo En ese musical en particular Todos eran hombres Todos eran hombres Y las mujeres que estaban No hacían coros Tenían solitos pequeños Y papeles pequeños Importantes Así que todos eran hombres Así que los coristas Que estaban en la orquesta Teníamos que hacer de hombre ¿No? Entonces ahí Aunque no había Quizás mucha armonía Porque en este caso La directora de orquesta Le repartió la armonía A todos los que estaban En el elenco Sí entonces Había que trabajar Una mezcla ¿No? De que teníamos que sonar Entonces grave Teníamos que abrir más Teníamos que Espérate Vamos a ver como ¿No? O sea Ese tipo de cosas Entonces cada musical Envuelve Toda una diversidad De creatividad ¿No? Vocal En ese sentido Para lograr el resultado Que se obtiene A mí me dejas Este sin palabras Realmente Porque He visto todas estas piezas Y imagino Lo impresionante Del montaje Para poder Cada Para poder preparar A cada actor Y a la misma vez A cada grupo Coral ¿Verdad? Como mencionas Más ese vínculo Con la banda No es fácil Más toda la discusión De las técnicas Ahora mismo Me preguntaba ¿Cómo entonces Tú aplicas Todo eso A tu persona? Porque Ana Marta También es cantante Ella también Ha desarrollado Una trayectoria Musical Hemos estado Escuchando de fondo Algunas de sus piezas Que las pueden conseguir Y escuchar A través de Reverb Nation Pueden estar en Reverb Nation No tengo Mucha Solamente tengo Tres Dos Tengo Dos muestras musicales Estoy con Caribe Gitano Y me estoy dedicando A ese proyecto Pero ya entonces Más adelante Voy a postear En Reverb Nation Más de mi música Como compositora Para que también Las escuchen Es algo totalmente diferente Yo vengo más De la onda pop Y lo que hago En Caribe Gitano Es más Hondo Y más flamenqueado Pero ahí está La diversidad Vocal Y las cosas Que uno puede hacer Y la importancia De dominar la técnica Y la importancia De dominar la técnica Claro que sí Pues te preguntaba Cómo entonces tú haces Para aplicarte Todo eso a ti Y entonces Desarrollar tu trabajo Como cantante Como intérprete Mira Como todos nosotros Tengo mis altos Y mis bajos Entonces sí Tiene que haber Una disciplina Por ejemplo Hubo un tiempo En donde yo cantaba Demasiado Mucho Sin calentar Tú sabes Que todo el que corre Tiene que calentar Y todo el que baila Tiene que estirarse Y tiene que calentar Y entonces Uno tiene sus etapas Y en ese momento Mucho era lo que cantaba Sin calentar Y fui diagnosticada Con dos nódulos En las cuerdas vocales No fueron operados Porque fueron pequeños Pero sí no me permitían Tener un sonido limpio Siempre sonaba Y siempre sonaba ronca O siempre avalaba Así como por debajo De mi registro Siempre Fue una etapa Un poco difícil Porque ya estaba a punto De graduarme Del conservatorio Este Y entonces El médico Me dijo Vete a un patólogo De voz Te enseña a respirar Y hablar correctamente Y no cantes Por lo menos En un periodo De dos meses Y en dos meses Te vuelvo a ver Quiero ver cómo está Así que me tuve que callar Por dos meses Dos meses Tres meses Cuando volví Si habían desaparecido Si obviamente Había hecho el trabajo Con el patólogo de voz Así que fue un cambio Yo creo que Los cambios Siempre son buenos Aunque generan Un poco de ansiedad Y en mi caso particular Eso era lo que yo hacía Así que pues Si lo quería hacer Tenía que seguir Las instrucciones específicas La vida Wanda Va cambiando De repente Uno tiene hijos De repente Son más responsabilidades Las que uno tiene De repente Está el estrés Por tanto trabajo Y uno se agobia Y entonces pues Crea mucha tensión muscular Por ejemplo Toda esta área De tensión muscular Cuando tienes un estrés De repente Todo eso Te lastima Toda esa área Del cuello Toda esa área De presionar La pared del cuello Con las cuerdas Todo eso te lastima También crea Un periodo De ronquera Que sí me pasó Me pasó Después que nació Mi hija Empecé a quedarme Ronca Por mucho tiempo De repente Me levantaba temprano Y yo decía ¿Por qué es esta ronquera Que tengo Si no he cantado anoche? Todo ese estrés Toda esa tensión muscular Que te genera La alimentación No me estaba alimentando bien Bueno la flaquencia Se me nota ya Por lo tanto No me estaba alimentando bien Entonces Fui a un otorrinolaringólogo Me decía Tú padeces de acidez Porque es que creo Que lo que te está dando Es acidez Vete a un gastronterólogo Efectivamente O sea Hay tantas cosas Que pueden perjudicar La voz de uno Esa mala alimentación Tenía una hernia En el esófago Me causaba reflujo El reflujo Me causaba ronquera Entonces No me quedó más opción Que decir Bueno Tengo que calentar Tengo que alimentarme bien Tengo que cogerlo con calma O para los mexicanos Y los chilenos O argentinos Tengo que agarrarlo con calma Así que Esas tres cosas Respirar Agarrarlo con calma Alimentarse bien Descansar Calentar Diríamos que esa es la base De la disciplina De Ana Marta Totalmente Y la que debe ser La de todo el mundo La de todo el mundo Vamos a ir a nuestra última pausa Y de regreso Entonces Miramos los proyectos En los que Ana Marta está Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama No confieses que más No confiesa ni una pena No me pide nada Cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté ¿De qué ganas? Temo mucho a la respuesta de uno Jamás La prefiero convertida Ubícate aquí en Musicaliza Sonidos diferentes Para oídos independientes Por aquí en Bonita Radio Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Hola Puerto Rico Te habla René de Calle 13 Y vengo a decirte que amar no es controlar No es golpear No es obligar Amar es respetar y dejar ir Cuando llega la hora de decir se acabó Amar a una mujer es quererla feliz Aunque no esté junto a ella Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja Detente y piensa Usa la cabeza Usa el casco Busca ayuda Habla con alguien Pon distancia Protégela y protégete Abraza la vida Y sea un hombre que ama de verdad El amor no... Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión De regreso en nuestro último segmento de Culturéate Recuerden amigos y amigas que nos escuchan a través de Bonitas Radio Bonitas Radio pueden entrar a la página también BonitasRadio.net A través de nuestra página Facebook y Twitter Ana Marta Hemos estado conversando acerca ¿Verdad? Mayormente sobre tu trabajo como coach vocal En el último segmento hablamos un poquito sobre cómo tú Entonces te aplicabas esas técnicas a ti ¿Verdad? Para tú poder desarrollar, mantener Y poder seguir ¿Verdad? Viviendo también de tu voz Que es tu instrumento de vida Tu instrumento de trabajo Actualmente estás en varios proyectos Específicamente me gustaría que conversaras un poquito Sobre esta nueva vuelta de Caribe Gitano En la que eres interpreta y también compositura Sí, Caribe Gitano Tenemos una nueva propuesta que se llama Más fuerte que antes Caribe Gitano en sus inicios Como tú bien sabes Fue un junta de personalidades conocidas aquí en Puerto Rico Que formaron un grupo Y obviamente la figura nueva en ese momento pues era yo Era la única mujer entre tanto varón Y fue un concepto muy étnico Porque le dimos esta onda bien de flamenco Con los ritmos caribeños Por eso es que se llama Caribe Gitano Y tocamos mucho Nos presentamos en muchas salas del país Por alrededor de tres o cuatro años Ya luego pues que cada quien Se fue a retomar su carrera de actuación Y su carrera de músico Descansamos Pero entonces el productor me llama otra vez Y decide retomar el proyecto Entonces empezamos a escribir el proyecto Y entonces invitamos a este nuevo chico Que se integra Que es espectacular Se llama José Luis Guzmán Y con él comenzamos a escribir Y trabajamos ahora Caribe Gitano Dentro de una fusión Flamenco Pero con una onda más pop Que es lo que queremos traer al concepto Y ha tenido muy buenas respuestas del público Estamos en gira de medios Ya llevamos un mes en gira de medios Y no hemos parado Y eso ha sido aquí en Puerto Rico nada más Es algo que la gente lo ha estado pidiendo Lo ha estado tomando Lo ha visto Por eso te digo al principio del programa Que lo sentía como algo nuevo Porque lo que estamos viviendo con el proyecto No lo habíamos experimentado anteriormente Así que aunque es algo que vuelve Es para mí como algo totalmente nuevo Todo lo que está pasando con Caribe Gitano Que lo van a estar escuchando pronto Y los vas a tener aquí Sí, hay una producción discográfica involucrada en esto Claro, más fuerte que antes Se llama más fuerte que antes Así que prontito va a estar por ahí Sí, estaremos todos Estamos esperando el momento de verdad Con muchas ansias, Ana Marta Las personas que están interesadas En comunicarse contigo En tomar clases de canto O en por lo menos que les hagas como En buen español Está coaching de voz Sí, porque decimos coaching de voz acá ¿Dónde pueden conseguir? Mira, por internet Yo tengo una página de Facebook Así mismo, Ana Marta Arraiza Pueden buscar por ahí Me van a ver toda la cara Así que van a saber que soy yo Tengo una página de Twitter Ana Arraiza Aroba Ana Arraiza Arraiza con dos R's Una Z Y entonces Pueden contactarme por ahí Ahí le voy a dar todos los detalles Si eres de Puerto Rico Pues le doy mi número de teléfono Si eres de fuera de Puerto Rico Te puedo dar clases también Por internet Así que eso también lo podemos Cuadrar y coordinar Pues realmente yo incentivo a la gente Que siga el trabajo de Ana Marta Entre a sus páginas Si estás en formación vocal Ya sea porque te quieres desarrollar profesionalmente O porque quieres cantar bonito en tu casa Y quieres cuidarte la voz Claro, claro Por supuesto que puedes comunicarte con Ana Marta Claro que sí Muchas gracias por tu visita Bonita Radio Realmente De verdad me encanta Bonita Radio Y me encanta que me hayan invitado Que bueno Me alegra mucho que hayas estado aquí Y me ha encantado volver a verte Sí, igualmente Gracias a Iris Landrua En los controles técnicos Amigos y amigas Hablamos la próxima semana Sin poder vivir Pero yo Sigo aquí Llevo grabado tu nombre en mi piel Extraño tus manos en mi amanecer Pero yo Sigo aquí Sin explicarme quisiste partir Yo sin saber Yo sin saber me perdía sin ti Aunque quisiera rogar por tu amor Hoy he jurado con el corazón Que se muera mi alma si te vas Que me falte el aliento si no estás Pero sigo de pie No me dejo vencer Aunque sufra tu ausencia Lucharé No me verás caer Jamás me detendré Yo sigo aquí Sabes que siempre por ti todo vive Cuando te fuiste Me quise morir Pero hoy Sigo aquí Aunque confieso Te duele perder Que por tu amor Lloraba mi ser Hoy ya ves Sigo aquí Tú que soñabas Volverme a encontrar Pidiéndote Me volvieras a amar Grata sorpresa La que encuentras hoy Gracias te doy Por hacerme quien soy Que se muera mi alma Si te vas Que me falte el aliento Si no estás Pero sigo de pie No me dejo vencer Aunque sufra tu ausencia Lucharé No me verás caer Jamás me detendré Sigo aquí Es difícil Tener que aparentar Que tu amor No importa ya Pero no mirar No me dejo Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv Teneronar channel Teneronar Bonita Radio En www.bonitaradio.net Facebook.com Teneronar Bonita Radio Y en Twitter www.bonita-radio Etminaco www.bonita-radio.net www.bonita-radio.net www.bonita-radio.net